Muy buenas, soy Omar Rueda, ¿cómo estáis? Creo que estáis todos muy bien, entrando septiembre con motivación, con entusiasmo o de la mejor manera posible y sois muchas personas altamente sensibles las que me habéis preguntado o me habéis planteado que haga un vídeo sobre el desapego emocional y bueno, hay mucha información sobre este tema sobre todo, información relacionada con cómo olvidar a mi ex ¿qué queréis que os diga? A un ex no se le olvida, olvidar tiene que ver con la amnesia olvidar, abrir la puerta, cometer los mismos errores una y otra vez olvidar es una forma de disociarse que no recomiendo en absoluto y también hay mucha información sobre el desapego directamente relacionado con la filosofía budista pero, como no todos somos monjes budistas que vivimos aislados en templos emocionales pues me gustaría hoy haceros un vídeo sobre desapego más realista para personas altamente sensibles que también les puede ser muy útil a personas que no lo son ¿ok? el desapego es una temática que está relacionada directamente con los procesos de pérdida y con la no existencia y con los procesos de apego que se dieron en la infancia cuando éramos pequeños seguramente muchos de los que estáis ahora mismo mirando este vídeo lo hacéis por una reciente o no tan reciente ruptura sentimental pero el desapego emocional también se aplica a familiares a amigos a contextos a lugares a objetos y a personas tóxicas a personas que nos restan por su disfuncionalidad por lo que sea y por lo tanto es necesaria esa distancia emocional para empezar a desapegarse de esa persona que nos resta porque básicamente esa distancia emocional va a ser una de las mejores estrategias en materia de protección personal que existen cuando sucede esto ¿vale? me distancio de ti no porque no te quiera no porque no te desee sino porque me he dado cuenta de que esto que tenemos no es amor y soy consciente de que lo nuestro es otra cosa me distancio de ti porque me haces daño y necesito protegerme de este vínculo que hemos establecido los dos esa sería una frase muy senadora muy interesante a decirse que tiene que ver con la corresponsabilidad que nos permite iniciar procesos de desapego emocional desde una responsabilidad interna y el desapego emocional no es otra cosa que dejar de sentir emociones en relación a la otra persona dejar de sentir adicción sufrimiento miedo pena inseguridad ansiedad tristeza odio hacia esa persona de la que nos queremos desapegar sería dejar de vivir en la expectativa de cómo se va a comportar esa persona de lo que tiene que pasar de lo que sentiremos en relación a cómo va a reaccionar la otra persona porque el desapego es dejar de vivir a través del otro para empezar a vivir desde uno mismo porque dejamos de buscar la felicidad o la calma o la seguridad fuera de nosotros para empezar a buscarla de alguna manera dentro de nosotros mismos es ahí cuando nos damos cuenta de que tenemos la capacidad creadora de construir nuestra propia felicidad nuestra propia calma y nuevos puntos de referencia en materia de seguridad personal pero ¿es posible esto? sobre todo si eres paz ¿es posible que una paz se pueda desapegar de una persona por muy mal que se haya comportado además con ella? ¿y cuánto tiempo se requiere para este proceso cuando eres una persona altamente sensible? bueno pues sí que se puede pero es más complejo ¿por qué las paz toleran lo intolerable? porque poseen la capacidad para hacerlo y suelen confundir el perdonar con el aceptar además si has paz o no cada cual tiene su ritmo interno y quizás mirando este vídeo y aplicando las siguientes fases consigas desapegarte de esa persona en unos días en semanas quizás este vídeo represente ese primer paso para un desapego progresivo que puede durar años perfectamente o quizás no consigas iniciar nada de nada y no importa está bien tómatelo con calma y con mucho respeto pensad que el apego en sí mismo no es nada malo no es insano sentirse apegado a alguien o algo lo que pasa es que hay diferentes formas de hacerlo si de pequeño nos han expresido un modelo sano de apego en nuestra infancia nuestro apego será sano y equilibrado cuando somos pequeños sentimos un gran apego hacia nuestros padres y el apego sano viene dado de la incondicionalidad de esos progenitores que fueron coherentes y estables en su forma de vincularse con ese niño sin embargo los adultos que se apegan de forma insana pues suelen haber crecido en contextos multiestresados disfuncionales donde los padres no eran constantes en su manera de vincularse porque pasaban de la ira a las muestras de afecto o pasaban de la indiferencia al afecto o al abandono y claro esas incongruencias hacen mella en la forma que tendrá ese adulto más tarde en apegarse de manera emocional con futuros amigos parejas siendo la inseguridad la ambivalencia la indiferencia o la evitación sus formas pues más comunes de manifestación un apego indiferente o de abandono en edades tempranas crea una existencia con déficit con carencias con vacíos con miedos que ese adulto va a intentar llenar más tarde con otras figuras de referencia en su adultez con las graves consecuencias psicosociales emocionales y de relación que esto conlleva por eso creo que es tan importante aprender a apegarse de forma sana con la vida porque eso nos va a permitir desarrollar la capacidad de establecer relaciones saludables con los demás fundamentales para nuestro bienestar y para nuestro equilibrio emocional y para aprender a apegarse primero hay que aprender a llenarse pero eso es un tema para otro vídeo que si queréis podemos abordar pero lo que quiero decir es que es sano estar apegado a un familiar o una pareja o un amigo es sano pensar que parte de nuestra felicidad de alguna manera en algún grado depende de la existencia de esa persona o de ese contexto porque no somos robots al menos al menos de momento no lo somos el problema viene cuando ese apego nos hace sufrir cuando ese vínculo con el otro representa las principales causas de nuestro malestar en nuestro presente es ahí cuando aplicar las siguientes cuatro fases es algo necesario hacer ¿vale? así que vamos a ello primera fase la fase de autocuestionamiento e integración corporal pregúntate si para ser feliz necesitas distanciarte de esa persona si necesitas desapegarte de esa persona o de ese lugar para poder vivir en cierto bienestar y calma interna si la respuesta es sí entonces es que es algo que debes hacer con determinación y aquí no sirve de nada si eres paz haces una lista de pros y de contras para responder a esta pregunta porque el apego para una paz no es algo racional sino que viene de una parte más emocional una parte de nosotros que no entiende los lenguajes de la mente saber si tu bienestar depende de alejarse de esa persona o contexto es un proceso que está ligado a la escucha de tu corazón cuando eres paz a la escucha de esa voz interior en forma de intuición en forma de experiencia y de conocimiento inconsciente acumulado durante años que te va a ayudar no solamente a identificar la respuesta a esta pregunta tan importante sino que te va a dar las fuerzas necesarias para empezar con el movimiento de desapego en sí mismo así que durante unos días te animo a que busques un espacio de intimidad de escucha de tranquilidad para poder relajarte para poder respirar profundamente y lo que vas a hacer es ponerte la mano derecha en el corazón y te vas a hacer la siguiente pregunta si tomo distancia de esta persona seré más feliz estaré más calmado me sentiré más tranquilo y deja de que tu cuerpo te guíe en este momento deja de sentir por las sensaciones que vas a ir experimentando que desde el principio del ejercicio sientas mucho miedo pero quizás al tercer día al hacer esto sientas una profunda calma al imaginarte la vida sin esa persona porque aunque mentalmente sepas que lo mejor es alejarse porque entiendes la teoría a la perfección hasta que el cuerpo no lo siente pues no lo podemos integrar pero cuando lo sentimos con el cuerpo es porque lo estamos integrando esa teoría y aquí es mucho más fácil empezar a caminar en las siguientes fases con compromiso y determinación fase número 2 ahora que tu cuerpo ha integrado que lo mejor es desapergarse de esa persona distanciarse de esa persona emocionalmente necesitas tomar una decisión asociada a una acción bien definida una decisión de alejarse mediante una acción de compromiso que tenga que ver con ese movimiento de distancia y quiero que sepas que esta acción va a abrir la puerta al dolor al miedo a la ansiedad a la tristeza a la rabia porque abre la puerta a que inicies un proceso de pérdida de duelo de luto y en todo proceso de duelo sano esto es lo que sucede y es de vital importancia que te des el permiso de pasar por ahí porque es una gran oportunidad en sí misma pero también es la clave del desapego emocional ¿vale? iniciar procesos de pérdidas sanos y sentidos con amor y con respeto es la clave del desapego emocional sería la frase para Instagram así que cuando tomes la decisión y actúes en consecuencia y empieces a sentir esa oleada de sentimientos y emociones negativas le tienes que decir mira ok estoy iniciando este proceso de pérdida y cuando te digas esto aquí tienes que empezar procesos de autocuidado muy intensificados hacer deporte dar paseos por la naturaleza quedar con amigos con seres queridos que te aporten y acepta las diferentes emociones que van a ir llegando durante un tiempo habrán días mejores habrán días peores momentos de tristeza de rabia de angustia y también habrán momentos de felicidad vas a llorar muchísimo pero también te vas a reír muchísimo y esto te puede confundir ¿vale? está bien hay que pasar por ahí pero vuelve en cuanto puedas a tu rutina respetando tu ritmo personal pero sobre todo en esta fase respeta tu ritmo personal recuerda que te será más fácil tomar la decisión y actuar si tu mente tu corazón y tu cuerpo están alineados hacia ese camino eso va a hacer que esa parte de nosotros mismos que se aferra al pasado al fantasma de la ilusión y que nos genera tanto conflicto interno para accionarnos pues no nos ubicotee en este momento de compromiso con nosotros mismos fase número 3 entonces reconduce tu vida hacia un nuevo rumbo un rumbo interno lo más complicado para una paz es mantener una posición firme con las decisiones y las acciones que se han tomado en relación al desapego porque básicamente nos encontramos en un momento de máxima fragilidad existencial y nuestro yo protector necesita volver a lo conocido necesita que vuelvas a la zona de confort con esa persona con ese contexto con ese lugar aunque eso signifique sufrir porque para él lo que está pasando es peligro de muerte por eso esta fase de reconducirte hacia un nuevo rumbo interno de fijarse en nuevos objetivos que tengan que ver con el autoconocimiento que tengan que ver con la escucha interna que tengan que ver con el ofrecimiento de espacios de reconocimiento pues son de vital importancia para las personas altamente sensibles porque esa fragilidad existencial va a recibir un fuerte abrazo que es lo que necesitas ahora mismo un abrazo en forma de nuevos horizontes que se abren delante de ti por eso una vez que tomamos la decisión de alejarnos física y emocionalmente de esa persona y actuamos en consecuencia y que claro nos encontramos lidiando con un proceso sano de pérdida como buenos seres humanos que somos con nuestro corazoncito pues toca plantearse esos nuevos horizontes es el momento perfecto para plantearse nuevos objetivos de vida que tengan que ver con justamente con esos procesos internos vale es el momento perfecto para aprender por qué no a construir su propia felicidad aquí no va a tomar grandes decisiones como dejar el trabajo para irse de voluntario al Nepal aquí no va de proyectarse en un maravilloso e idealizado futuro aquí es el momento de atreverse a echar la vista hacia atrás y aprender de lo que no ha funcionado para llevarse las lecciones de vida que son tan necesarias para tu nuevo proceso porque eso es lo que te va a permitir mirar hacia adelante con un nuevo compromiso renovado pero hacia uno mismo es la fase para aprender a sentirse bien con uno mismo para aprender a quererse para aprender a respetarse es un buen momento para trabajar las inseguridades los miedos es un buen momento para aprender a construir su propio molde modelo de felicidad desde lo simple desde las pequeñas cosas es un buen momento para romper con todos los ideales con todos los fantasmas que te impiden mirar la vida desde una óptica de realidad en definitiva es un buen momento para equilibrar tus tendencias internas así que date el permiso para empezar este proceso de escucha interna cuarta fase ten paciencia hay personas que pues se desenganchan muy rápidamente en cuestión de segundos cuando toman conciencia de que esa relación esa persona ese contexto pues les restaba pero hay personas sobre todo las PAS que requieren de más tiempo porque han aprendido a tolerar adaptarse a eso y viven en cierta confusión las PAS son personas inseguras que tienen tendencia a percibirse con baja autoestima que son muy sensibles a sus heridas de infancia que se plantean todo por lo tanto el desapego suele ser un proceso más lento así que paciencia iniciamos este proceso pero uno no sabe cuando de repente un día pues tus pensamientos van a cambiar no sabes cuando va a llegar ese click vale que ya estás gestando ahora mismo con este vídeo la paciencia ese dejar de correr para dejarse impactar por lo que tenga que venir es lo que nos permite recuperar la confianza conectar con nuestros valores y sobre todo recuperar la motivación por la propia existencia en ese silencio interno uno puede recuperar su centro emocional su equilibrio para poder empezar a asumir su vida con responsabilidad es desde la paciencia donde empezamos a salir de la mente para entrar en nuestra vida en nuestro presente en las sensaciones que tienes ahora mismo que reafirman que esa decisión definitiva es la mejor que podrías haber tomado vale bueno ok y hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya sido de utilidad te ha sido de la me gusta compártelo con aquellas personas a las que quieras muchísimo te animo a que te suscribas a mi canal si no lo has hecho y sobre todo a la campanita que está por aquí para que youtube te pueda avisar de mis futuros vídeos hasta la semana que viene